Negra tu caminar Tu sonrisa maravillosa Esa dulce mirada tuya Cuando siento que tú me dices así Te quiero a ti Yo no sé qué será Algo raro me está pasando Me siento fallecer Si a mi lado va caminando así Negra tu caminar me tiene medio loco Que te ha fundido mi coco Negra tu caminar me tiene medio loco Voy a acelerar un poco Negra tu caminar me tiene medio loco Ese caminao me tiene tratonao Negra tu caminar me tiene medio loco Chúpame lo ya porque si no me sofoco Negra tu caminar me tiene medio loco Que ese caminar me va a acabar Negra tu caminar me tiene medio loco Que vacíame, tortúrame Negra tu caminar me tiene medio loco Qué pasará, ay yo no sé Negra tu caminar me tiene medio loco Y hasta la mente se me fue Negra tu caminar me tiene medio loco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!